cinema coach hoy estamos de nuevo con esta comunicación en la cual intentamos a través del análisis de cualquier discurso en este caso de lo que nos dice una película un film y que pero que podría ser de una canción podría ser inclusive de una personalidad cualquiera sacar los dos conceptos básicos y en base a eso hacer unas relaciones un juego de relaciones que lleva a poco a poco cada uno de los conceptos mucho mucho y viceversa el uno muy alto y el otro muy bajo que nos da cuatro posibilidades de análisis y realmente funciona funciona para darnos nuevas claves de lo que podemos encontrar en cualquier discurso o la película que vamos a analizar hoy en cinema coach es pain and gain una película 2013 de michael bay un director de ya algunos filmes interesantes como la isla y el michael bay filma un hecho verídico un hecho una versión de un hecho verídico que sucedió en la miami de los años 90 del siglo 20 y que es la historia de un hombre llamado daniel lugo interpretado muy bien por mar waldberg que se acompaña inclusive de wayne johnson y que eso y que al comienzo daniel lugo es un entrenador de gimnasio y él va a hacer toda una serie de cosas para hacer fortuna rápido es decir para tener un éxito y esa fortuna sin unos logros bien determinados porque él no ve la vía de llegar a ese mundo de glamour ese mundo de dinero en el cual se movía pero no lo vivía y entonces esto hace que planifique y que se encuentre a los otros dos hombres más uno de ellos interpretados por wayne johnson y hagan un trío y este trío haga realmente unos hechos delictivos que terminan en grandes asesinatos y que va a ser realmente la causa de la muerte de todos uno por delito y otro como daniel lugo que termina en que sentencia de muerte con la pena de muerte en florida hace algunos años esta historia nos habla de dos conceptos básicos fundamentalmente de el éxito y del atractivo el atractivo está mostrado a través de la de los cuerpos sobre todo el cuerpo de mar walberg y de y de one johnson son cuerpos muy estructurados cuerpos muy trabajados y cuerpos muy muy exitosos en el sentido del impacto pero también está el criterio del éxito ese reconocimiento este reconocimiento que ellos lo buscaban sobre todo daniel lugo por la parte del dinero ese éxito entendido como dinero cuando nosotros enfrentamos esto nos vemos que poco éxito con poco atractivo es igual a ser rechazado mientras que el mucho éxito con mucho atractivo es igual al éxito a este triunfo a este logro y que la contra los juegos intermedios son con bajo atractivo pero mucho éxito es realmente una imposición la imposición que hacen muchos muchas personas que no se creen atractiva y que tienen un éxito para imponerse pero también está lo contrario mucho atractivo con bajo éxito en la cual la gente la personalidad se pueda sentir como un objeto esto yo creo que es importante porque esta película nos habla de cómo el protagonista daniel lugo hace todo lo posible para a su atractivo meterle el éxito el éxito ese que no puede alcanzar no quiere ser más un instrumento y quiere ser un gran triunfador dentro de una mente muy dañada se encuentra con otros dos personajes se comienzan a hacer las fechorías y además de este mensaje de conceptos creo que hay en imagen un concepto fundamental que nos debe llevar a la reflexión y la cual se trata de la imagen moral y ética es decir moralmente todo lo todos los estos tres hombres son de una moral hedonista sobre todo daniel lugo es una moral hedónica una moral del placer por el placer del gran placer como esquema de vida y que es un tiempo presente y también nos lleva a esta moral va cambiando a través de la obtención de cierto poder se va volviendo una moral ya no hedónica sino una moral racionalista esa moral en la que trata de imponer su criterio a todo el mundo muy frecuente cuando el hedónico consigue poder quiere hacerlo con todo el mundo y ahí están grandes trastornos de personalidad evidenciados y que éticamente también es importante porque éticamente se transforman de una ética egoísta aislacionista a una ética en donde sobre todo estoy hablando del líder de daniel lugo él va a ser realmente una ética realista o la antiética en donde vale todo cuando nosotros mezclamos esta moral racionalista donde yo me impongo porque tengo el poder y una ética realista o antiética en donde vale todo realmente estamos frente a una personalidad muy peligrosa que actúa sobre las otras dos personalidades y que va a terminar realmente muy mal porque porque generalmente todos los que actúan bajo esta forma la sociedad termina por equilibrar los y termina por eliminar los termina por excluir los porque son realmente personalidades muy peligrosas duran un cierto tiempo y luego terminan y terminan y se vuelve otra vez a comenzar bajo otros criterios que no sean ni de ese racionalismo donde yo pongo las reglas y vamos una democracia a un grupo demócrata y donde tampoco se es anti es realista o antiético y hay unas reglas éticas que cumplir este es un film muy interesante es un film que hay que ver y que conceptualmente entonces nos habla de dos conceptos básicos el atractivo y hay que hacer que el atractivo por supuesto no es que el atractivo físico sea malo nada que ver pero no se fundamentar el atractivo en el puro atractivo físico y este atractivo una personalidad completa una personalidad va realmente llenándose de elementos que le llamen positivamente la atención a otras personas a través del cuerpo a través de lo psico emocional a través de los sociocultural pero también ese criterio de éxito y tener sobre todo y buscar un éxito que tenga un fundamento de buenos logros y no ese éxito fácil al cual realmente mucha gente quiere llegar sin el menor esfuerzo y esto hace que entonces se tengan finales tan duros como los finales y los efectos sociales de como lo que describe mal que el bain bay en su film en que este es un análisis bien bien importante para nosotros porque nos relata muchas situaciones individuales y también grupales inclusive de tipo social será hasta el próximo de los films analizados en cinema coach